muy buenas hoy estamos aquí en otro vídeo de geometrias hoy vamos a ir viendo mis niveles antiguos pero antes de empezar quiero deciros algo que no dije en el vídeo de cross out y es que que me recomendéis juegos que quieren que quieran que juegue recomiendenme juegos vale ya que posiblemente si me recomendáis juegos no nos conozca y será más mejor no bueno vamos ya que este vídeo no lo quiero hacer muy largo vamos ya que ya esta página ya la habíamos hecho esta esta no creo no no esto tampoco verdad que no me acuerdo habíamos hecho esta página la primera no si se llama corre siendo nivel de sí de sí vencí me decime si mel down en en general este bueno es de sí vencí de de gm3 mel down acá en gm3 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 no y bueno este nivel este no 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 hay o sea no no es otro no es el mismo siendo nivel to me acuerdo que este nivel lo se lo había hecho para alguien para un amigo para un amigo para un amigo que bueno me cae que me caía me caía bien me cae me caía muy bien y le hice este nivel y bueno está está bueno y bueno ahí lo voy a dejando que no nos tenga que tener que perra la canción porque es bueno feliz navidad este nivel dice por navidad así nomás la canción tiene copia ray en gd así que no no lo voy a enseñar y es simplemente esto me acuerdo que este nivel me daba un lagazo bastante lag en en tablet bastante bastante la que me daba y bueno y eso es me acuerdo que también sería me costaba bastante estaba bastante y nada más alex y nada más por navidad y está creo que también me inspiré de otro nivel yo bueno siempre me inspiro de algo aunque sea de algo muy 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 pequeño pero bueno ya que quiero hacer niveles así rapiditos insomnia versión 2 este era una persona 2 de insomnia en la 2.0 no 2.0 como ven como ven este nivel lo pude haber subido pero pues no lo llegué a subir porque pues me parecía malo el nivel aunque bueno además como estábamos en 2.1 pues estos niveles como que no como que no y bueno voy a poner esto y bien me costaba me costaba bastante y bueno si se nivelen osea no bueno aquí ya no decoré mucho las primeras partes se decoré eh pero aquí ya no decoré mucho y esto bueno y se ve se ve que no he decorado mucho y bueno ahí está bueno ahí está el nivel este de aquí es mi nombre antiguo si me llamaba yo antes así que bueno vamos a seguir vamos a seguir final battle este nivel bueno es un nivel de 5 estrellas o bueno según yo pero bueno me acuerdo me acuerdo perfectamente que antes en la 1.9 si no me equivoco había hecho un nivel así tipo acrópolis no la había hecho así y dije bueno voy a ver si puedo volver a recrear ese nivel a ver si me acuerdo y esto me sale esto tampoco me sale igualito pero pero será bastante parecido como lo que era antes y bueno lo vamos a jugar en 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 normal porque bueno no se si me acuerdo en el nivel pero bueno hay y andamos pero en verdad en si no comento mucho pero es que es que no es que no 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 se como que me he quedado en blanco Y si me gustaría comentar bastante Pero no En videos de geometrías Pues como que no me da mucho de comentar No me da mucho porque No hay No hay mucha cosa nueva Muchas cosas nuevas Y bueno Bien, esto como me está saliendo Esta parte Uy, uy Vale Aquí viene este wave Que bueno Bueno Ahí lo vamos a dejar Retro, retro Creo que aquí voy a poder comentar Un poco más porque este nivel Me encanta bastante Este antes era mi nivel Que tenía más objetos Vamos a descargar la canción Espero que no tenga copia de Ray Y que bueno Vamos ya Vamos ya Vale Este nivel Me inspire de otro nivel De Triathis creo que era Ya que bueno Este nivel me había gustado bastante Y se nota bastante Que me había basado en ese Se nota bastante Y bueno Este nivel Me encantaba muchísimo Era como que El logro Y me costaba bastante Me costaba muchísimo Vamos a ver si puede avanzar Avanzar Una parte buena Vale, estamos en esta parte Y bueno Bueno Esta parte no está tan buena Pero Aquí está Bueno No me lo puedo creer Esa Val Me gusta bastante Vamos a verlo desde aquí Me gustaba bastante Bastante Ok, miren La usa Y la parte del wave Esta Bueno Esta parte Me gusta bastante Es que me gustaba mucho El nivel Bastante Todo el nivel Me gustaba Ya que era No sé Mi mayor logro En creación Y bueno Ahí lo voy a dejar Siguiente nivel Ante Bueno Este nivel Me acuerdo que este nivel Fue el primero Que alcanzó los 100 likes Y bueno Este nivel Se lo dediqué A bastante A bastante gente Y bueno Esta 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 bastante bien Me basé En Ya saben En Windy Landscape Bueno Tampoco me salió Que tan igual Pero Quiere ser El mío propio ¿No? Ahí está Ahí vamos No sé Cómo está saliendo Todo así No sé Cómo me salió El nivel Creo que Creo que es Porque me acuerdo Pero no me acuerdo Mucho Me lo voy a pasar Esto que fue Un intento Bueno No pasa nada Un intento Ok Bueno Este nivel Tengo la Tengo No sé Pero tengo La sensación De que estos Ya los hice ¿No? Creo ¿O no? No creo que no Pero creo que Había hecho Un Creo que Este video Lo había grabado Antes Y jugué Este nivel Pero bueno Silent 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 Circles Easy Bueno Con Silent Circles Easy Pues Le digo Todo ¿No? La mayoría De Silent Circles Easy Que había Hecho La gente Pues No me gustaban Y Quería Hacer El mío Propio Y pues Así es Como quedó ¿No? Que bueno Para mí Quedó Bastante Bien Bastante Pues Pues Para mí Quedó Bien Me gustaban Me gustaban Este Silent Circles Este era El Silent Circles Que yo Buscaba Que no Encontraba Pero Bien 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 Buena Vale Que estamos Como que El dedo Se me No sé Es que Hace Es que El dedo Tengo un poco Un poco Medio Un poco Medio Jodido ¿Sabes? Como Porque es que Estoy Peleando Es que Hace Es que Hace Hace Unas horas Estaba jugando Crazy 2 Y Eso Vamos a ver Infiltration Infil... Eso Este nivel Era el primer Nivel Demon Que había Hecho Y bueno Este nivel No lo Verifiqué Lo Verifiqué Con El Bug De Que De Que De Que Cuando Vas a Pulsar Una Orbe De Estas Le pones Pausa Y Luego Le das A repetir El nivel Y le das Click Y se va Volando El icono Ese Bug Usé Para Verificarlo Y Bueno Os ven Si en Practica Para que Lo vean Para que Lo vean Ay Este nivel Bueno Un poco Bestia Un poco Bastante Bestia Creo Que Lo Más Lejos Que Llega En Este Nivel Lo Más Lejos Que Llega A Este Nivel Era Por Esta Val Creo No Era Esta Parte Esta Era Lo Más Lejos Que Muchisimo Y Bueno También Está Inspirado En Otro Nivel Creo Que Se Ve Incluso En Que Me Inspire Creo Creo Que Incluso Se Ve Y Se Noto Montón También Bueno Me Inspire De Varios Se Nota Un Montón De Que Me Inspire Se Nota Montón Y Se Nota Muchisimo Vale Y Bueno Esta Parte No Se De Que Me Inspire Creo Que La Hice Así Nomás Yo Pero No Se No Se Que Intente Hacer Pero Creo Que Si Me Inspira Algo No Tengo Ninguna Idea Tengo Ni Idea Ah Es Que Mira Se Nota Muchisimo De Que Inspire Se Nota Muchisimo 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 Se Nota Muchisimo Un Monton Ace Se Nota Muchisimo A Ver Se Nota Muchisimo La Nota Y Bueno Es Blood Va Versión Dos Autos Bueno Creo Que Incluso Tiene Tiene Buges Si Tiene Buges Vamos A Hacer Uno De Esta Página Que Será Este Agar IO2 Aquí Pues Ya Empecé A Mejor La Forma De Crear Y Todas Esas Cosas Y En Este Nivel Pues Le Metí Más Caña No Dije Voy a Crear Una Garguido Más Cheto Más Mejor Que El Otro Que Hace Primero Y Esto Salió Sabes Osea Si Me Gusta Si Me Gusta Bastante Si Me Gusta Bastante El Nivel Pero No Si Bueno Si Si Me Gusta Bastante Es Que Ahorita En La Dos Punto Dos Punto Uno Lo Lo Veo Y Es Como Que 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 Bueno Aquí Lo